Amigos, buen día otra vez, por aquí estamos con otro vídeo para que conozcan un poco más de la región de la calle a los 11 pueblos. En un vídeo anterior hicimos un recorrido desde Quichota hasta Ichan y pues ahora vamos a hacer un pequeño recorrido desde Ichan hasta Carapan. Bueno, por aquí estamos pasando por la entrada de Takuro. Ya falta muy poco para llegar a Carapan. Es cuestión de un par de minutos. Y como les decía, esto es rápido de Ichan hasta Carapan, pues unos cuantos minutos ya estamos llegando a la entrada principal. Y bueno, un dato curioso es que también el día de hoy hay fiesta aquí en Carapan. En la cañada hay dos pueblos donde se celebra al Santo Cristo Milagroso. El que tiene pues mayor tradición es Sopoco, obviamente, pero también Carapan hace una muy bonita fiesta y muy tradicional en honor a Santo Cristo Milagroso. Vamos a tener la fortuna del día de hoy, darnos una vuelta por aquí. Y estamos pasando por donde se encuentra la radio Erashaman. Le mandamos un saludo a todos los locutores de la radio Erashaman 106.1 DFM de aquí de Carapan, Michoacán. Y pues ya llegamos a la parte del centro de la comunidad, San Juan Carapan, de La Caña de los Once Pueblos. Y bueno, ya estamos llegando a la plaza, que por cierto hace unos días, o ayer creo, fue inaugurada. Y aquí está ya el ambiente de la fiesta de Cristo Milagroso, de Carapan, Michoacán. Un saludo para alguien. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan, yo estaba convencionado aquí. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan. Y bueno, aquí estamos encontrando puros conocidos amigos de Carapan, Michoacán. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan. Bueno, y por aquí va a brindar... Algunas palabras, un saludo para alguien. Para el primer cuartel de aquí de Carapan, Michoacán. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan. Un saludo para el primer cuartel de aquí de Carapan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!